Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos el Toyota GR Supra de Tom's Racing rinde homenaje precisamente a Paul Walker y bueno, como sabemos el fallecido actor estadounidense de la franquicia Fats and Furious, que como sabemos en dos años más se cumplirán 10 años de su partida, era un coleccionista de los modelos Supra y ahora esta compañía automotriz nipona recuperó la esencia de los 1990 en esta preparación repleta de detalles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Tom's Racing es una de esas compañías japonesas que desde hace ya varias décadas estuvo ligada a la historia del Toyota Supra, tanto con sus preparaciones como con sus vehículos de competición una historia en la que también tuvo un importante papel en la franquicia Fats and Furious y también en Paul Walker con sus apariciones con este coche deportivo japonés, más el fallecido actor era también fanático del Supra, más allá del rodaje porque en su propio garage poseía unos cuantos a 80 y incluyendo uno de color blanco por todo ello, la última creación de Tom's Racing sobre el actual y más moderno Toyota GR Supra en colaboración con la revista japonesa especialista en coches, o sea Safari tiene un aura especial porque se diseñó con el propósito de ser un bonito homenaje al mismísimo Walker y aquello Supra de los 1990 bueno, así de claro cuando se fija en el nuevo kit de carrocería que la compañía japonesa instaló en este coche ni siquiera su color está elegido al azar porque busca ser una especie de versión moderna del Supra A80 blanco que Walker tenía dentro de su garage la saga de este modelo ahora posee el característico alerón curvado del modelo de los 1990 mientras que sus ruedas equipan ahora unas llantas el modelo LM marca VBS de 20 pulgadas como las que también equipaba ese Supra con el que llegó a aparecer incluso las escenas finales de la séptima película de Fats and Furious no obstante Tom no se quedó únicamente con la parte estética sino que también mejoró su rendimiento en todo para ello los responsables instalaron un Powerbox a medida que permitió mejorar el rendimiento y sonido de su motor de 6 cilindros y 3 litros de origen BMW que aquí alcanza como potencia 425 cv para acompañar a este extra de rendimiento también existe una nueva suspensión coilover KW-AD3 incluso se habla de mejoras también en el interior del coche aunque por ahora no se reveló ninguna imagen de esa sección como sabemos este Toyota GR Supra de Tom's Racing no solamente va a estar a cargo de Nostalgia y Tributo sino que también será una pieza bastante exclusiva porque esta compañía nipona solamente tiene previsto lanzar 3 ejemplares con un precio de 1.297.000 yenes no quiero decir 1.297.000 yenes algo así como 1.200 algo así como 2.279.000 pesos chilenos y bueno, al cambio que lo convertirá aparte en un Supra completamente caro y con esto me despido, adiós, camifuera, chao